Buenas tardes, estoy en mi casa, es la primera vez que me comunico con todos los que nos están siguiendo en nuestro grupo. Quería agradecerle a todos los militantes, a todos los fiscales, a los fiscales de los otros partidos, a todos los que participaron de esta hermosa elección de este último domingo, que la verdad que fue una verdadera fiesta de la democracia, una fiesta de la unidad, a todos los que hicieron posible, los gendarmes, policías que custodiaron las urnas, a todos los que estuvieron participando, porque la verdad que no es un solo hecho que haya empañado, que pueda empañar esta hermosa fiesta. Quiero agradecer al 48% de los ciudadanos salteños que nos votaron, al frente de todos, y por supuesto, a los otros 52 lo estamos esperando, queremos cerrar la grieta, queremos entre todos tener una Argentina futuro, estamos contentos de haber sacado tantos votos en nuestro espacio, que son votos de esperanza, pero también sabiendo que tenemos que seguir trabajando, que hay que recorrer toda la provincia, a los salteños que nos acompañaron, y a las salteñas, un agradecimiento muy importante. En este momento estoy con Emiliano, Emiliano Estrada, me está haciendo un paneo, me estamos trabajando, me está mostrando la situación de la provincia, en especial lo que afecta la suba de casi el 30% del dólar, bueno, con la deuda que tiene la provincia, más toda la situación global de toda la región, recorden que nosotros, aparte de pertenecer a un país extenso, también el NOA es importante que Emiliano me cuente cómo está trabajando, bueno, Emiliano ha trabajado en el gabinete del ministro, cuando era ministro Axel Kicillof, en su equipo, así que tiene su experiencia económica, y bueno, también es importante, así que como para que lo conozcan a Emiliano Estrada, su papá también ha sido un gran referente del peronismo, y bueno, estuvo también una intervención allá en Mosconio, donde trabajamos codo a codo para pacificar el norte, así que quisiera que lo que me estuviste contando, que para mí me pareció muy importante, que realmente es un hecho que los salteños también conozcamos la situación que se encuentran hoy en la provincia y en la región. Sí, bueno, gracias Oso por la invitación. Estábamos conversando puntualmente de lo que había sido un poco la mirada que me formó a mí en la parte económica, en ese paso que cuenta el Oso por el Ministerio de Economía de la Nación, que tiene una lógica distinta a lo que se está viviendo hoy en la Argentina. Nosotros conversábamos recién lo que está pasando en la Argentina en esta semana, en esta última semana, y que desde hace cuatro años viene sucediendo, que tiene como eje de la economía a la especulación financiera, que tiene como eje de la economía al individualismo y que tiene como eje de la economía a la exclusión necesariamente por la falta de trabajo, lógicamente. Sí, Emiliano, ¿cómo vengo el tema este del primer anuncio que hizo el presidente? Que para mí, viste, salió muy mal, viste, no tengo mucho conocimiento de la economía, pero uno sabe que si vos salís echándole la culpa a los votantes, seguramente eso trae un problema a los mercados, ¿no? Bueno, aquí es el problema que tiene cuando vos gobernás solamente para los mercados. Cuando vos tenés una mirada exclusivamente en darle explicación a los mercados, te perdés de el eje que es necesariamente la gente y el trabajo como el articulador de esa sociedad. Creo que poder salir a dar una conferencia de prensa en la que se podría haber dado explicaciones de cómo se iba a llevar estabilidad a la gente, cómo se iba a llevar estabilidad a la economía, fue desperdiciada, lógicamente, en echar culpas en lo que es la voluntad popular. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista del rol presidencial. Te decía, Oso, hay una cosa que es distinta a lo que estábamos conversando recién. Nosotros tenemos dos posibilidades de ver la economía, como la ve el gobierno desde el individualismo, o podemos trabajar en lo que fue el paso mío por el gabinete del Ministerio de Economía, que es trabajar con la economía, con la mirada social, con la mirada colectiva y una mirada solidaria. Eso es un poco lo que tenemos como desafío hacia adelante. Seguir profundizando y trabajando en proyectos que tengan a la economía con una mirada social, ¿no? Sí, ¿cómo nos afectó todos esos datos? ¿Cambian los anuncios que hizo el presidente? ¿Qué es lo que tenemos que pagar de la provincia? Mirá, los anuncios que hace el presidente son todos anuncios que, lógicamente, lo que están tratando de hacer es, hubo una devaluación la semana pasada, esta semana ha subido de nuevo el tipo de cambio, y lo que está haciendo el gobierno nacional es dar un paliativo de muy corto plazo, que no va a tener impacto, a trabajadores en relación de dependencia, con lo cual no hay ninguna solución para todos esos que perdieron los trabajos, para todos los que están con la pobreza. Es increíble, ¿no? Que, por ejemplo, para estar bajo la línea de pobreza, 31.000 pesos sos pobre, y para pagar ganancia tenés que estar en 42.000 pesos, o sea que entre 32 y 42 son pobres, son ricos, la verdad que deberían subir el mínimo disponible, ¿no?, en ganancias, porque la verdad que todos los trabajadores, hasta los docentes están pagando ganancias, los trabajadores de salud, los médicos, y es un gran problema porque si vos haces un día más de guardia, usted los come el mismo aumento que ha tenido con los que te quitan de ganancias. Y sí, ¿sabes cuál es el problema? Que además... Porque ahora subieron 2.000 pesos, ¿no? Sí, 2.000 pesos por mes, pero además es traslado, todo el problema siempre se traslada a las provincias, porque ¿quién deja de recibir la plata de las medidas que acaba de anunciar el gobierno? La provincia de Salta. Nosotros hemos estimado en alrededor de 1.000 millones de pesos el impacto anual de la reducción de la coparticipación producto de las medidas que toma el gobierno nacional. 1.000 millones. Que no deberían ser tomadas sin consultar a las provincias, porque imagínate que el próximo gobierno de Salta ahora dispone de 1.000 millones menos de pesos. Se lo nota que está loco, ¿no? Porque dicen, vamos a congelar las tarifas del combustible, y el otro día, o el mismo día, dicen, no, no puedo, porque ni siquiera la gran consulta, no las provincias, ni las petroleras. Y usted, hermano, ¿cómo hace con esto, no? Hace tres años que insisto yo con que el grave problema en la Argentina es la dolarización de las tarifas. Uno puede dolarizar combustible, porque combustible sirve para que los maestros vayan a dar clases, para que el transportista lleve los productos a cualquier lugar del país, para que la gente se mueva. Si ese insumo que es el principal que ha dolarizado, y vos tenés un desmanejo del mercado cambiario, vas a llevar siempre a que suba el precio de la nafta. Y eso es lo que está viviendo la gente. Entonces, todo lo que tiene aparejado el precio, la suba del precio de la nafta, es lo que se vive hace tres años en la Argentina. Hasta que no se resuelva eso. ¿Cómo estamos con las deudas de la provincia de Salta? Bueno, nosotros en Salta tenemos deuda en dólares, que está garantizada, porque nosotros tuvimos la previsibilidad, o sea, la Argentina tiene... Se paga intereses y capital de amortización de deuda. ¿Qué pasa? No existe proyecto de provincia posible, si no hay proyecto de país. No existe. O sea, hasta tanto vos no tengas... Bueno, eso me pasó a mí, ¿no? Que si no ganaba Alberto y Cristina, no mereces que haya un gobernador, porque ser gobernador de un país que donde lo está gobernando Macri, está destinado a que se vaya mal, que la gente se quede sin trabajo, que no pueda pagar los sueldos, que tenga estos inconvenientes. Ahora creo que con Alberto y Cristina, uno tiene la esperanza que lo motoricemos, que arranquemos, y eso creo que va a ser fundamental para tener un país en serio, ¿no? Creo que eso también nos va a llevar a motorizar esto, ¿no? La verdad es que no quiero ser tan, pero tan, ya salir con los números nomás, pero ¿cuál es la visión? ¿Vos pensás que Alberto y Cristina la pueden sacar? ¿Cómo es el tema del default? ¿Cómo vamos a andar? ¿Qué hay que renegociar? ¿Vamos a llegar ahora a no poder pagar la deuda ahora? ¿Vos pensás que nos pueden dar un poco de ayuda, como le doy todo el fondo monetario a esto y nunca a nosotros? Mirá, yo creo que se juzga, y te hago, te lo hago global, se juzga al peronismo como si fuese el peronismo el culpable siempre de los default, y en realidad resulta que el peronismo es siempre el que resuelve los problemas que generan otros. Entonces, la verdad vos me preguntás... Y bueno, que fue el único que pagó el total de la deuda. Entonces, todo un equipo económico que resolvió, un default que dejó la alianza en el 2001, que fue resuelto en el 2005, resulta ser que ahora los mercados se suponen que se asustan, porque hay una probabilidad de no pago. Si nosotros somos los únicos, pagamos, así que bueno, voy a necesitar que me mostre bien... Que sigamos conversando, y poniéndonos a ver la visión que tiene la región, porque vos conversás con otros gobernadores y otros dirigentes de otras provincias, los problemas que tiene la región son comunes a todos, con lo cual la solución tiene que ser una solución trabajada en conjunto entre toda la región, y creo que ahí es lo positivo. Ahí estuvo muy bueno Manzur el otro día cuando nos invitó a todos los equipos técnicos, llevamos 50 de nuestro equipo técnico de Salta, ahí te vamos a pedir la mano que nos den en lo que es Hacienda, en lo que es Economía, pero nosotros llevamos de salud, de educación, de todo, y la verdad que estuvo muy piola de saber cuál es lo que le queremos pedir de desarrollo a nuestro futuro presidente, bueno, casi ya presidente, de lo que nos pueda ayudar a desarrollar, y ahí nos pusimos de acuerdo con los tucumanos, con los jujeños, estaban también los catamarqueños, riojano y los santiagueños. Seis provincias, nosotros imponíamos la ruta 51, la pavimentemos para tener la salida del Pacífico, ahí tenían problemas riego, los santiagueños y los tucumanos, es decir, bueno, estas son las prioridades, y queremos que en el primer año haga esto, en el segundo año vamos ya por el ferrocarril C15, la ruta 34, Salta, UEME, lo que nos mintieron que era un plan Belgrano, que nunca existía, pero yo no digo que lancemos un plan, no, no, hay un plan, por lo menos pongamos de acuerdo lo que vimos acá, es decir, cuánta plata es mil millones, bueno, nosotros tenemos esta y esta, hay 500, vamos a hacer esta, porque las 34, lo que nos pasa es que nos agarran 5 o 6 provincias, entonces vos decís, estas provincias se beneficien, y arreglamos las 34 de punta a punta, o qué hacemos con el ferrocarril, o qué hacemos con la salida, porque todos quieren exportar pacífico, los mismos tucumanos, y si vengamos por Salta, y ahí los tucumanos los enganchamos, para ver si lo podemos poner en primer año, poner la ruta sumativo, nosotros queremos la 68, que va a desarrollar aquí el rique Cabra Corral, porque eso me gustaría tener como Córdoba, nuestro propio Carlos Par, y desarrollarlo turísticamente, bueno, hay mucha, con Alberto y Cristina nos da la esperanza que nos vamos a salir adelante. Hay muchísimo por hacer, y es con la unidad con la que se logra todo esto. Muchas gracias compañero, y la verdad que te voy a sacar mucho el jugo con el tema económico, porque me gustaría que me contés cuáles son bien después, en detalle, las deudas que nos dejan, porque la verdad que sé que el fondo este, del bicentenario, los 350 millones de dólares, los vencimientos están todos, mayoría en el 21, 22 y 23, me dicen, hacia el 22, 23, 24. O sea que venga. Bueno, la verdad que nos queda mucho trabajo, y bueno, estar constantemente reuniéndonos, para que nos mostre con este tipo de técnicos, todo el trabajo que está haciendo. Así es, todo el equipo de exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto, y nuevamente, le agradezco que hayan trabajado tan duro, a todos los que cuidaron esta hermosa elección, que consagró Alberto y Cristina, por muchísimos votos de diferencia, nosotros nos da la posibilidad de pensar que un país puede salir adelante, que va a cambiar la política, y que vamos a tener consumo, y que la gente va a vivir en un país normal. Así que, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por habernos votado. Alberto y Cristina están felices, quieren venir a Salta, así que muy pronto van a tener novedades, muy pronto van a tener novedades. Gracias.